Muy buenas noches y bienvenidos al Alcalde Responde. En los últimos días hemos conocido la puesta en marcha inminente ya de varios proyectos aquí en la ciudad de Gandía y otros asuntos que afectan también. A la ciudad y para hablar de todo ello contamos hoy con el primer edil popular, con Arturo Torró, que le tenemos ya aquí con nosotros. Alcalde, muy buenas noches y bienvenido una vez más aquí a nuestro programa. Muy buenas noches y siempre encantado de estar con ustedes. Bueno, alcalde, después de la polémica suscitada en torno al futuro del proyecto, al futuro de la Plata de la UIR, tenemos ya dos proyectos, dos propuestas, una ganadora por la Comisión Técnica y otra por la ciudadanía. Usted se ha mostrado, ha dicho sentirse satisfecho porque se ha demostrado que la ciudadanía quiere, eso sí, proyectos de obra mínima, pero no dejar la zona abandonada. Sí, bueno, hay dos concursos. Hay un concurso que es el concurso técnico, donde se aportan ideas y tal, que ha ganado el arquitecto Peñín, un reconocido arquitecto de Gandía, con lo cual me satisface. Y bueno, yo creo que siempre que quede en manos de alguien de Gandía, como alcalde, me siento orgulloso. Y el concurso popular, que ha ganado de unos jóvenes arquitectos, que han presentado un camping resort. Los dos tienen en común uno que tiene muy poca obra, muy poca obra, tiene, en fin, tiene espacio hotelero, tiene residencial, pero con muy poca obra, respeta muchísimo el medio ambiente, y el otro prácticamente no tiene obra, porque es un resort camping caravaning. Es algo que ahora se lleva mucho en Europa, que se lleva mucho en España, y que están viniendo muchísimos europeos. Tiene la ventaja para Gandía, que esto serían 10.000 plazas de golpe, plazas que serían ocupadas por alemanes, por austriacos, por nórdicos, en fin, gente que baja con un nivel adquisitivo alto, con lo cual para la playa sería un tema muy interesante. Y yo con esto quiero destacar dos cosas. Una, primera, que el gobierno ha cumplido, el gobierno decía que no tenía interés con ninguno, de ningún proyecto, y ahora tenemos dos proyectos y los dos medioambientales. Entonces, ahora vamos a pasar a los diferentes foros vecinales para explicarles los proyectos y que ellos nos den su opinión, y decantarlos por uno o por otro. Pero los dos proyectos, vuelvo a repetir, tienen una baja densidad de obra. El del camping no tiene ninguna, porque van dos piscinas y poco más, pero es un camping de unas características de lujo y un camping donde va a poder dar mucho juego a Gandía. Y el otro tiene infraestructura hotelera e infraestructura de resort, que también le da un prestigio a Gandía. Yo no tengo ningún problema en decir que nosotros no habíamos pensado en el del camping. Y por eso el concurso de ideas. Ha venido una gente y nos he puesto un camping similar a los que hay en Tarragona, que tiene mucho auge para muchísima gente. Y yo particularmente tengo que decir que en el concurso popular voté por el dos, como votó muchísima gente, más de 500. Votaron por este sistema, que es una forma muy interesante. ¿Por qué? Porque al propietario le mantienen la cuota de urbanización, es decir, dentro de 15 años, 20, cambia la vida, cambia lo que tenga que cambiar, y se decide hacer allí un resort hotelero y se puede hacer, porque la cuota de urbanización permanece intacta. Los dueños de los terrenos tienen los terrenos. Se busca una fórmula de consorcio o algo para que se pueda hacer, y realmente, prácticamente no se hace obra, sino que se hacen infraestructuras de ocio, conjuntamente con el camping que disfruta del medio ambiente, disfruta de la paella de la UID. Es una fórmula y la otra. Pero las dos reúnen lo que este gobierno siempre ha dicho. Yo he dicho muchas veces para que la gente, lo que pasa, que están los amigos del PSOE y del blog, que esto no quieren escuchar nada, ni han hecho nunca nada, ni escuchan nada, y se han unido, que son los mismos, perros diferentes collares, que los del Salveam. Entonces, nosotros hemos apostado por un proyecto medioambiental, pero un proyecto turístico que sirva a Gandía, cosa que nunca ha hecho ni el blog ni el PSOE, y hemos pensado también en los propietarios, con lo cual estoy muy satisfecho. Se me ha dado la enhorabuena desde muchísimos sitios, incluso gente del blog y del PSOE han venido a reconocer que teníamos razón, que era un proyecto medioambiental, pero evidentemente sus dirigentes están instalados en la hipocresía y llevan instalados ya 28 años en ella. Calde, y como ha dicho, el proyecto resultante será quizá una mezcla de ambos o coger ideas de alguna de las dos propuestas. Sí, puede ser una mezcla de ambos o puede ser uno de los dos, o lo que al final la ciudadanía, que es la que ha tomado la decisión, quiera que hagamos ahí, pero algo se va a hacer. Pero muy importante, el proyecto será un proyecto de obra mínima, mínima. No llegaremos prácticamente ni en el proyecto de Peñín, prácticamente no se llega a gastar la cuota de urbanización, pero en el otro, vamos, no se gasta ni el 5%. Con lo cual tendremos una Playa de la Huir en ambas condiciones, despejada, con muchos árboles, con mucha vegetación y una Playa de la Huir, como tiene que ser, pero aprovechable. No como está hoy, que yo invito a la gente que vaya a ver la Playa de la Huir. La Playa de la Huir es basura, ruinas, casas que están en deterioro, escombros, y eso es lo que tenía el PSOE y el Bloc, y eso es lo que querían seguir teniendo esta gente, bueno, y el señor Peris, que también ha gobernado aquí, y ahora se rasga las vestiduras pensando que se deje eso como está. Había un proyecto medioambiental máximo, que es no hacer nada, y estaba allí el Popular, y nada, tuvo unos votos que no superó a los dos proyectos que quedaban por delante. Cambiamos de asunto, alcalde, ya lo tratamos en los informativos de esta casa, el exalcalde de Gandía, José Manuel Orengo, y la exconcejala de Economía, Ana García, deberán declarar como imputados por presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos por la firma de los créditos bancarios durante el 2009 y 2011, cuando el PSOE gobernaba una investigación abierta por el juez tras la denuncia presentada por su gobierno. Sí, bueno, nosotros desde siempre hemos dicho, y así cuando yo me senté con los bancos a negociar, antes de llegar a esta medida, yo les dije a los bancos que realmente aquí había algo que olía mal, o sea, no puede ser que este gobierno entre y no pueda firmar ningún crédito, y tres meses antes se pudiesen firmar los créditos, eso no era normal. Y a nosotros se nos pedía, vamos, hasta la partida de nacimiento del BDEL, y al PSOE no se le pedía nada. Y yo le decía a los bancos, ojo, que aquí hay algo que no me gusta. Y luego, ninguno de los créditos que se firmaron lleva el informe ni del interventor, ni del secretario, ni de la Generalitat Valenciana. Con lo cual, estos créditos son de, en fin, digamos, dudosa rigurosidad a la firma. Que al final pagan los de siempre, los de ahí fuera, y es lo que este alcalde no va a permitir, por mucho que digan. Por eso lo hemos puesto en manos del juez. Nosotros vamos a respetar muchísimo lo que diga la justicia, pero nosotros sí que entendemos que alguien debe decir por qué estos créditos se firmaban así y no cumplían la legalidad. Que lo mínimo que tiene que tener es el informe de la Generalitat, dándote el visto bueno para que firmes un crédito, y el informe del interventor y del apoderado. Este que le habla no ha podido firmar ni un crédito. O sea, un crédito nuevo yo no lo puedo hacer. Ni mil euros, porque voy al banco y suenan todas las alarmas. ¿Por qué? Pues porque realmente no llevo los informes pertinentes. Pero es que eso tampoco estaba antes. ¿Por qué no puedo yo ahora? Y ellos sí que podían. Entonces, lo único que lo hemos puesto es en conocimiento del juez. Yo les deseo lo mejor, pero evidentemente hay que tener claro que si el banco sabía que no se podían firmar, y José Manuel Lorengo y Ana García sabían que no se podía firmar, por lo menos tienen que dar explicaciones a la ciudadanía. Porque si no, este que le habla al alcalde que he paralizado los créditos, parece que lo ha hecho por mi capricho. Y mi capricho no. Aquí hay un exceso de créditos. Somos la ciudad más endeudada en créditos de España. Y entonces, eso alguien tiene que por lo menos, tiene que dar una explicación y decirnos qué ha pasado y por qué eso está así. Alcalde, Escultura, 25 de abril, 1777, de Antoni Miró. Su gobierno ya ha dicho que de manera inminente van a trasladar la obra tras desestimar el juez la medida cautelar interpuesta por su autor. ¿Por qué quiere su gobierno trasladar la obra? Nosotros siempre hemos dicho que esta escultura, que es una escultura bonita, que no es una escultura fea, pero que está en una redonda que no se ve. Nadie sabe lo que hay allí. De hecho, yo siempre lo cuento como anécdota. No saben si es un homenaje al Rocío, dijo una señora, que me hizo mucha gracia, o es el 25 de abril, o que es aquello que hay allí, porque no se ve. Está en tono redondo y uno llega en coche. ¿Qué vamos a pasarlo? A una plaza, a un parque enorme, con unas condiciones magníficas, donde la gente va a poder ver la escultura. Y nosotros entendíamos que esto le gustaría al artista. Pero claro, el artista, que es un hombre listo y un hombre, ha utilizado otra vez a todo este movimiento de Salvem. Ha utilizado el PSOE, ha utilizado el blog, y entonces están todos rasgándose las vestiduras por esta escultura. Que el juez ha dicho que no hay ningún problema en cambiarla, y que no tenemos por qué hacerle daño a la escultura, al contrario, va a estar mucho mejor. Pero claro, ahí detrás se esconde todo el pan catalanismo. Ahí detrás se esconde todos los amigos de países catalanes. Y para ellos es una apología de esto. Que nosotros evidentemente no somos de eso. A la entrada se ven las cuatro barras allí. Y realmente este señor, el señor miró con todo mi respeto como escultor. Pues la verdad, esto le ha dado mucho auge. Y él sigue haciendo recursos. Porque ahora estoy seguro que donde haya un gobierno que sea PSOE o Bloc, o Compromís, o de los que les gusta el país catalán y todo esto, le van a pedir esculturas a él. Y este hombre ha hecho el agosto. Yo me alegro, porque al final es economía. Y si vende, pues que venda. Yo me encanta. Aquí en Gandía va a vender poco, este señor. Porque realmente hacemos toda la tendencia que tiene. Y aquí esa tendencia se acabó con el Partido Socialista y con el Bloc. Pero, muy importante, aquí se ha visto el gran fracaso de la izquierda de la Comunidad Valenciana. Hicieron una manifestación prohibida, pero se saltaron la prohibición. Estos, los violentos, los que crispan. Y vienen aquí 200 personas de toda la Comunidad Valenciana, encabezadas por Chimo Puig, por Serda y por Morera. Que hayan reunido 200 personas de toda la Comunidad, me parece preocupante, un fracaso aterrador. Y de Gandía habían 25, 30, 40 personas. O sea, que tenemos el consentimiento ético y el consentimiento, digamos, real, porque es el que nos da la autoridad que compete aquí en el Ayuntamiento de Gandía, para poder retirar la escultura. Así lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer en campaña, porque realmente no queremos provocar y que nadie piense que estamos haciendo gestos y queremos ser muy respetuosos. Pero, vamos, no creo que tarde dos semanas en mover esa escultura. Señor Torra, otro proyecto importante. Perdón, y que la corte. Mover esa escultura y cambiarle el nombre al parque de País Valencià a País Valencià. ¿Y qué nombre tendrá el parque? No existe. 25 de abril. Y a la redonda, redonda de Serralta, que es la redonda original. Y 25 de abril al parque y el País Valencià no existe. No existe. Son nombres que a nosotros no nos gusta. Es Comunidad Valenciana. Muy bien. Como decía, otro proyecto importante, el sector de equipamientos privados en la playa, con el que se pretende aglutinar todo el ocio en una parte de la playa y así acabar con el problema histórico que tiene la playa. Esa conciliación entre ocio y descanso. También, paralelamente, el proyecto de remodelación de la carretera Nazaret-Oliva, que presentaban hace unos días. Alcalde, ¿cómo está todo este asunto? ¿Cuándo se acometerán las obras? Bueno, pues este es un proyecto histórico. O sea, la playa de Gandía tiene un problema que ya hemos solucionado en una parte, que era la famosa discoteca Coco Loco, que ya la hemos pasado detrás. Pero así todo tiene la zona de los pubs. En fin, nosotros tenemos que conjugar el ocio y el descanso de las familias que vienen. ¿Cómo lo hemos hecho? De un proyecto que nace hace 20 años. Fíjese, en trámites y en trámites y no avanzaba. En dos años lo hemos puesto al día, en dos años. Y eso no nos lo pueden quitar, es el mérito de este gobierno. Entonces, en septiembre comenzan las obras y ahí va el supermercado, un macro supermercado. Irán restaurantes, irá ocio, irán discotecas, irán pubs, para que la gente disfrute. Porque vamos a ver, tenemos que ser coherentes. Si una familia viene con un chaval de 18, 19, 20 años, no lo van a tener en casa. Vendrán con sus amigos y querrán salir, tomarse una copa, una cerveza, un refresco, pero querrán dar una vuelta. Y Gandía tiene que aglutinar a toda la gente. Tiene que permitir a los que vienen a descansar y tiene que permitir a los que vienen a disfrutar. Y por eso, este es el gran proyecto de la playa Gandía. La carretera Nazaret-Oliva, su remodelación, comienza si no pasa nada hoy o mañana. O sea, una carretera que estaba para demorar también hace 15 años. O sea, quiero decir que este gobierno, en dos años que hemos comenzado sus trámites, hemos sido capaces de acabar el trámite y de comenzar las obras. O sea, se nos podrá tachar de muchísimas cosas, seguro, porque habrá cosas que haremos mal, pero de eficacia, yo creo que ni el blog ni el PSOE no va a dar ninguna lección. Cuando nosotros entreguemos esta ciudad el día 25 de mayo para aprobar el examen y si volvemos a salir, esta ciudad no tendrá que ver nada, ni en filosofía, ni en infraestructura, ni en cultura, ni en nada de nada a los que tenían acostumbrados, estos que hacen lo que a ellos les gusta, que por suerte no es lo que les gusta a la mayoría. Calder, hablando de pasar el examen, ¿ha pasado el examen este último puente de mayo en cuanto a las cifras de ocupación? Sí, bueno, nosotros este mes de mayo ha sido desde el 2007 el mejor resultado que ha dado el paro en Gandía. Hemos bajado en unas cifras impresionantes. Pero es que bajamos también al anterior y vamos bajando, 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 y yo creo que España está en la recuperación. Yo dije en su día que Gandía, cuando España comenzase, porque evidentemente algunos quieren hacerme ministro mío de trabajo, ¿eh? Algunos, yo puedo llegar hasta donde puedo llegar, puedo activar la economía, pero evidentemente ni puedo crear contratos, ni fórmulas de contratos de trabajadores, ni puedo crear un ambiente propicio para el trabajo. Puedo crear un caldo de cultivo aquí para que las semillas que mande el Estado se desarrollen con más rapidez o la generalidad. Y eso es lo que hemos hecho. Yo dije que Gandía estaría en la proposición, que Gandía saldría, y evidentemente estamos demostrando eso. El turismo se está dando en Gandía como número uno. La seguridad, quiero recordar, que ha sido el dato más importante que ha habido por encima de la media de la Comunidad Valenciana y por encima de la media de España, la ciudad turística más importante destacada por los turistas en seguridad en estos momentos de España. Con lo cual, ¿qué más queremos? Podemos estar contentos dentro de una situación de crisis. Que quiero que vaya mejor, evidentemente. Que quiero acelerar el proceso de trabajo, evidentemente. Pero yo le digo que antes de que acabe el año, y si no, a principios de año, voy a presentar el proyecto más ambicioso de trabajo que se ha hecho en la Comunidad Valenciana. Y será para Gandía. No os puedo adelantar nada. No, porque está en Mantillas y en estos momentos lo están preparando. Pero el gran proyecto, desde el puerto de Gandía, desde que se hizo el puerto de Gandía, el gran proyecto lo presentará este alcalde y este gobierno en diciembre, enero de este año o del año que viene. Y en cuanto al balance de la Feria del Motor y también de la Feria de Abril, que ha dinamizado un poco, como decíamos, el Puente de Mayo, ¿qué valoración hace? Bueno, una valoración muy positiva. Se han vendido más de 500 coches. Más de 500 coches. Esto no se vende ni en la Feria de las Grandes Capitales. O sea, Gandía ha dado un resultado espectacular. Espectacular. Una idea de este gobierno. Esto no existía. Y entonces, nosotros tenemos todos los concesionarios. Pero además, añadir que visto esta venta que hay de coches, van a venir dos concesionarios nuevos a Gandía, dos concesionarios importantísimos. Con lo cual, bueno, hemos sido el comentario económico de toda la comunidad valenciana con esa venta de coches, con más de 5 millones de euros en venta en dos días y medio. O sea, Gandía va a ser un referente del automóvil y Gandía va a ser donde alguien quiere comprarse un coche. Se esperará que venga la feria, sea de la comunidad, y eso se lo digo yo, que en dos años esta feria no es que va a ir a más, se va a catapultar muchísimo más. Ya lo ha adelantado usted, alcalde. Gandía es una de las ciudades más seguras. Queríamos detenernos en este tema porque es importante. Nunca una ciudad es lo suficientemente segura, pero sí Gandía puede presumir de ser una de las más seguras ahora mismo, en la que ha descendido un 13,3% los delitos. Cuéntenos. Bueno, pues han descendido. Me felicitó personalmente la delegada del gobierno, públicamente. Dijo que los datos de Gandía eran espectaculares y que Gandía había bajado por la media de la comunidad valenciana y había bajado también referente a la media de España. Y respecto a ciudades turísticas, Gandía había sido nombrada como la ciudad turística más segura de España. ¿Eso a qué es? Pues no es porque sí, eso va a la nueva fórmula que hemos establecido. Nosotros queremos frecuencia policial, queremos ver y revisar el padrón y saber quién vive en Gandía. Que reciben muchas críticas. Recibo críticas de los de siempre, pero hablan con la boca pequeña, porque saben que, por desgracia, al que le toca al lado en una casa un grupo de gente que realmente no vienen a hacer nada bueno, sino a hacer, y entran y no hay luz, y tienen que engancharse la luz, todo esto, nosotros solo daré un dato. En Gandía se han intervenido, se han intervenido unos 210 pisos, 220. En toda la comunidad no llega 30, con lo cual creo que nuestra media y preocupación es importante. Y dejar muy claro, todos pisos intervenidos, no hay ni uno, ni uno, que haya niños ni una familia. Toda gente que viene a instalarse, movido por mafias, cobrando alquileres por tener 20 en una casa, y eso mientras esté este alcalde y este gobierno aquí se ha acabado. Porque una de las cosas que yo voy a proponer es la revisión total del padrón para 2016. Que es cuando toca, se tenía que haber revisado en el 2011, ni el señor Orengo, ni los socialistas, ni nadie lo pidió. Y nosotros vamos a pedir una revisión del padrón exhaustiva. Yo quiero saber quién vive en Gandía, dónde vive y quién tenemos aquí. Y eso será un saneamiento importantísimo, porque ahora en la búsqueda nos hemos encontrado niños que no están escolarizados, que ya tienen 6 y 7 años, y que van con su madre a la compra y vuelvan a casa. Eso no puede ser. Pero ya por defensa del menor. O sea, tampoco puede ser casas donde se les cobra por habitación a familias. Familias que viven en la habitación de dos camas y viven un matrimonio y tres niños. Y se les está cobrando. Eso no puede ser. Porque eso alimentamos a mafias. Y segundo, molestamos al vecindario de al lado, porque eso crea un número de 18 y 14 personas y 20 personas en un piso de 90 metros, evidentemente eso no se puede mantener, ni las condiciones son las que son. Y eso en Gandía, mientras este alcalde diga lo que diga el PSOE, diga lo que diga el Bloc, este alcalde va a revisar cada una de las casas para saber quién está aquí. Muy bien, pues ya para terminar, estamos en campaña, eso se nota en las calles de Gandía y también en la actividad política de los diferentes partidos. Alcalde, como presidente de los populares gandiense, ¿cómo ve esta campaña? ¿Cómo ve el escenario político en Gandía? Bueno, pues usted me va a permitir que yo no hable de la campaña, porque no quiero que estos adversarios míos que me quieren tanto digan que aprovecho. Yo aquí estoy como alcalde. Como presidente del Partido Popular ya voy a pegar carteles, voy a hacer campaña, voy a vender el Partido Popular. Pero aquí hoy yo creo que toca hablar de gestión de alcaldía y hoy toca defender la gestión de un gobierno, independientemente del color que sea, pero es del Partido Popular. Pero no quiero alimentar las críticas de mis adversarios que a la mínima están, en fin, ponen el grito en el cielo. Y por tanto yo preferiría hoy hablar de temas de ciudad y de gestión, que es lo que creo que este despacho compete. Muy bien, alcalde, pues respetamos su decisión. Lo dejamos aquí, no nos queda más tiempo. Les emplazamos a otra edición de El Alcalde Responde. Muchas gracias, alcalde, por compartir su tiempo con nosotros. Gracias a vosotros siempre. Y a ustedes, gracias por seguirnos y muy buenas noches. El Alcalde Responde